Con papel de espina, hacen un festival en el agua, en Día de Muertos o en Semana Santa. Sí, yo quiero chicharrón y salsa verde, bueno, de paquete de dos. Yo quiero el pez que dice, y el dame chicha, y con consoño, a ver, chicharrón como está ahí, con consomé o maravilla. ¿Quieres la sopa del día? Crema de espinaca. Sí. Yo crema de espinaca. ¿Agua del día o...? ¿Agua de qué? ¿Tamarito? Sí, agua. Estoy hablando fuerte para que me oigan. Sí, para una. ¿Tamarito, consomé y las putas? Un saludo para Wesley. Yo una coca. ¿Para el semáforo hasta el consomé? Ah, no, crema de espinaca. ¿Y el refresco? ¿Prefieres refresco o agua? Refresco, una coca, por favor. Solo lo coca en una coca, por favor.